La selva de llamas La selva de llamas Sigue, sigue, sigue la selva de llamas Pájaro rojo que huela sin alas Selva infierno que ya no se ven diferentes Atrapa a la gente y bienvenida a la muerte Respira, siente como arde la tierra Sus pulmones hechos carbón Sabemos la razón Respira, siente como arde la tierra Sus pulmones hechos carbón Sabemos la razón Música Respiras, siente como arde la tierra Sus pulmones hechos carbón Sabemos la razón Respiras, siente como arde la tierra Sus pulmones hechos carbón Sabemos la razón Música Gracias 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 Gracias